Desde que El huerto nos ha regalado El huerto nos ha regalado La hierba buena nos crece El huerto nos ha regalado El huerto nos ha regalado ¡Ay, bebe mío! ¡Ay, bebe mío! ¡Van para acá! ¡Que no me hagan más sufrir! ¡Que digan cómo bailar! En un corrillo de hombres ¡Ay, bebe mío! ¡Ay, bebe mío! ¡Ay, bebe mío! ¡Van para acá! ¡Que no me hagan más sufrir! ¡Que digan cómo bailar! ¡Ay, bebe mío! 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 Gracias por ver el video.